Hola, soy Cristina, monitora de Aquagin, del gimnasio activa club no mentales. Y os espero los lunes y los jueves a las 11 de la mañana para trabajar conmigo. Hola, soy Eva Sai, monitora de Aquagin, y te espero de lunes a jueves a las 8 de la tarde y los martes y jueves a las 2 y media de la tarde. Así que, te espero. Vente.